Jesús, Jesús, el motivo por el cual estamos aquí, Jesús, el amor de nuestra vida, Jesús, nuestra máxima pasión, nuestro máximo amor, Jesús, el máximo galardón, Jesús El amor que no merecemos, pero ahí está Jesús, el que no nos deja, Jesús, por más que podamos escondernos, Jesús Déle un aplauso a Jesús, déle un aplauso a Jesús, déle un aplauso a Jesús Dice Marcos 12 del 28 al 30 lo siguiente Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien Le preguntó, el escriba le preguntó a Jesús, cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Quien le hacía la pregunta a Jesús Era alguien que conocía los mandamientos Según los escribas y los fariseos Han encontrado en el Antiguo Testamento Puntualmente en el Pentateuco En la Torá que ellos manejan que es la Biblia de ellos por decirlo así En los cinco primeros libros de la Biblia que es el Pentateuco Han encontrado 613 mandamientos De esos 613 mandamientos 365 eran prohibiciones Y el resto que son 248 son preceptos o mandatos Por eso el escriba le preguntaba Señor De esos 600, de esos 613 mandamientos Cuál es el más importante Cuál es el mayor Señor A lo que Jesús respondió con un pasaje Que le es enseñado a los niños judíos Los niños judíos cuando empiezan a crecer Cuando salen de los brazos Y empiezan a hablar Cuando empiezan a hablar Los padres le enseñan un versículo Un pasaje Y este pasaje Se lo repetían Cuando iban por el camino Cuando entraban a la casa Cuando salían de la casa Lo escribían en los muros de la casa Lo escribían en la puerta Un pasaje Un versículo Conocido Como la Shema Y la Shema Era el pasaje Con el cual Jesús estaba respondiendo Este pasaje Estaba ubicado en la ley En los libros de Moisés En el Pentateu Con el libro de Deuteronomio Y dice Deuteronomio 6 Que fue el versículo Con el cual respondió Con la Shema Deuteronomio capítulo 6 Versículos 4 y 5 Dice lo siguiente Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Llamarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Estaban buscando En medio del enseñarle A los niños Que ese pasaje Se arraigara No solamente en la mente Sino en lo más profundo Del corazón Pero Jesús Acusó muchas veces A los escribas Y a los fariseos De tener la ley De tener ese pasaje De amar a Dios Solamente en su mente Solamente en su mente Lo sabían Lo conocían Pero no había Bajado al corazón Y hermanos Amigos jóvenes Quiero decirles algo El problema Del escriba No era un problema De saber Porque el sabía El problema Del escriba Era un problema De conocer Porque tú puedes saber Quién es Jesús Sin nunca Haberlo Conocido Aún Aún Puedes venir A la iglesia Puedes estar sentado En esta banca Puedes pronunciar Una oración A Jesús Puedes hablarle Jesús Yo sé Quién es Jesús Puedes saber En una ocasión La escritura Registra Que Jesús Le pregunta A los discípulos Quién dice La gente Que soy Y los discípulos Le empezaron A decir Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros dicen Que eres Elías Otros dicen Que eres Alguno De los profetas Pero Jesús Hizo esta pregunta ¿Y quiénes Dicen Ustedes Que soy Yo? La Biblia También Registra Que Jesús En un momento Cuando estemos Frente a Él Dice que Algunos Les dirá Perdón Dice que Algunos Le dirán A Él Señor En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios En Tu Nombre Señor Sanamos Enfermos En Tu Nombre Profetizamos Pero la Escritura Dice Que Jesús Les dirá Nunca Los Conocí Apartado De mí Porque no Trata De Conocer Trata De Saber Y cuando Tú Sabes Cuando Tú Conoces A alguien Cuando Tú Realmente Lo Conoces No Puedes Estar Lejos No Puedes Estar Distante No Puedes Ser Una Relación De Sábado A Sábado Tiene Que Ser Una Relación Diaria Tiene Que Ser Una Relación Constante Tiene Que Ser Todos Los Días Tiene Que Ser A Cada Momento ¿Por Qué? Porque Shema Amarás En Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas Y Eso Fue Lo Que Le Pasó Al Apóstol Pablo El Apóstol Pablo Era Un Fariseo Dice Fariseo De Fariseos En Cuanto A La Ley Adelantado A Mis Contemporáneos El Hombre Sabía De La Ley Era Un Perseguidor De La Iglesia Por El Celo Que Sentía Al Dios Que Creía Que Conocía Empezó A Perseguir A Los Cristianos Participó En La Muerte De Esteban Un Disípulo Lleno Del Espíritu Santo Y Amado Por Dios Pero Dice La Escritura Que Cuando Iba Camino A Damasco Una Luz Se Le Apareció Una Luz Que Lo Arrojó Al Suelo Una Luz Que Le Dijo Saulo Saulo Por Que Me Y Quien Le Estaba Hablando Era El Dios Al Que Él Predicaba Era El Dios Al Que Él Oraba Era El Dios Al Que Él Por El Celo Que Tenía Perseguía La Iglesia Pero Cuando Cuando Le Dijo Saulo Saulo Por Que Me Persigues Dice La Escritura Que Él Le Respondió Quien Eres Señor Quien Eres Y Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Por Eso En La Carta Filipenses Cuando Dice Que Tantas Cosas De Estas Que Era De La Tribu De Benjamín Que Era Un Hombre Muy Estudioso Muy Docto De La Ley La Conocía Pero Dice En El Versículo 7 Sin Embargo Cuando Conoció A Jesús Cuando Lo Conoció Cuando Tuvo Un Encuentro Personal Con Él Cuando Tú Tienes Un Encuentro Personal Con Él Tu Vida Se Parte En Dos Tú No Puedes Volver A Ser El Mismo No Es Que Yo Soy Cristiano Pero Sigo Haciendo El Mismo Sabes Quien Es Pero No Lo Conoces Pero Lo Vas A Conocer Lo Vas A Conocer Lo Vas A Conocer Y Dice La Escritura Puntualmente Que El Apóstol Pablo Hablando De Este Encuentro De Lo Que Encontró Cuando Fue Arrojado Al Suelo Cuando Fue Humillado Cuando Preguntó Quien Eres Yo He Predicado De Ti Yo Te He Orado A Ti Yo He Hablado De Ti Yo He Perseguido A La Iglesia Por Ti Pero No Sé Quien Eres Pero Cuando Lo Encontró Su 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 Vida Se Partió En Dos Y Dice Que Él Escribió Lo Siguiente En Filipenses Sin Embargo Cuántas Cosas Eran Para Mi Ganancia Más Ahora Las Estimo Como Pérdida Por Causa De Cristo Es Más Todo Lo Considero Pérdida Por Causa Del Incomparable Valor De Conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por El Cual Lo He Perdido Todo Y Lo Tengo Por Basura A Fin De Ganar A Cristo Señores El Día De Hoy Jesús No Quiere Transformarse En Un Evento En Nuestros Corazones Jesús No Quiere Ser Algo Más En Nuestros Corazones Jesús No Quiere Ser Alguien Quiere Ser Tu Máximo Amor Quiere Ser Mi Máximo Amor Al Que Buscarás Con Todas Tus Fuerzas Al Que Le Servirás Con Todas Tus Fuerzas Efraín Por Mandamiento No Por Amor Por Amor Shema Por Amor Y Amarás Al Señor Tu Dios Con Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todo Tu Corazón Y Con Todas Tus Fuerzas Quien no ha conocido a Jesús Sabe de Él Pero Quien no ha conocido a Jesús No puede conocer aún el amor Cree que lo conoce Pero aún no Quien ha conocido a Jesús Ha conocido el amor Hermano ¿Sabes por qué hay niñas metidas en medio de relaciones Que las están hiriendo y partiendo en pedacitos? Porque aún no han conocido a Jesús Porque cuando conoces a Jesús Sabes Que el mismo que escribió ese pasaje y lo dictó que fue Dios Él mismo estaba hablando de Él mismo Que Farahín como así la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que Él era el verbo La palabra Por tanto Deuteronomio es una palabra Por cuanto Él es la palabra Él estaba hablando de Él mismo en otras palabras Él ama a Dios Él cuando vino aquí cumplió el pasaje que Él mismo escribió Amó al Padre Amó al Espíritu Santo Y te amó a ti con todo su corazón Con toda su alma Con todas sus fuerzas Porque el conocimiento no lo iba a montar en la cruz del Calvario Quien lo iba a montar en la cruz del Calvario Era el amor El amor que va más allá de tus fuerzas El amor que va más allá de tu pensamiento De tu intelecto Sabes algo El mismo amor que llegó a sentir Pablo No un amor mayor que el de Jesús No Pero un amor Que quería corresponderle con todas sus fuerzas Y quien aún No ha conocido el amor Aún no ha podido cumplir Con la shema Que es un mandato De lo que les estoy hablando De lo que les estoy hablando Es algo con lo que lucho todos los días Quiero amarle con todo mi corazón Pero me encuentro en afanes A veces me distraigo A veces dejo de buscarlo A veces dejo de leer su palabra A veces me siento lejos Pero quiero estar cerca Quiero estar cerca Y yo no sé si esto está ardiendo en tu corazón Si de pronto te encuentras como el escriba Cumpliendo con mandamientos Con mandamientos Con ordenanza Tocando la guitarra Tocando el bajo Tocando la batería Abriendo la puerta O de pronto como yo Como líder seccional Dirigiendo grupos Pero no amándolo con todo el corazón Hoy el Señor Está buscando Que pongas eso a un lado Y le digas Te quiero amar Te quiero corresponder Te quiero corresponder Con todas las fuerzas De mi ser Jesús Si usted sabe Yo quiero ser el primero Yo quiero ser el primero Venir acá adelante Y decirle Y decirle Yo quiero un compromiso Sincero contigo Yo quiero amarte Con todas mis fuerzas Yo quiero buscarse Con todo mi corazón Aunque me quede sin voz Aunque me quede sin palabras Yo quiero gastarme la vida en ti Yo quiero gastarme la vida en ti Guarda la carrera Guarda la fe Y guarda Y pelea la buena batalla Porque hermano Porque hermano Pablo fue decapitado Pero aún siendo decapitado Shema Amó a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Y con todas sus fuerzas Y el ser decapitado No le impidió amarlo Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Y ámalo con todo tu corazón Dale un aplauso a Jesús Amén Amén Amén